Les trabaja Repaz, la verdad que es muy preocupante que los medios de comunicación no puedan hacer libremente su función, o sea, ya no es el que luego cada uno salga contando la versión que más les interesa, y ahí tenemos el ejemplo de DV3, es que ni siquiera a la hora de ir a hacer una toma en directo, pues esta periodista, yo he visto que se tuvo que cambiar hasta tres veces de sitio, y al final, hasta en la última, le tiraron hasta un petardo, y así hemos tenido casos, hay hasta 45 agresiones registradas desde octubre de 2017 a distintos periodistas de distintos medios de comunicación, acuérdate también la compañera que viene a este programa de OK Diario, también lo sufrió hace ya unos meses. Cristina Segui. No sé si lo existe. Cristina Segui fue atacada en Valencia por los nacionalistas, y luego... En Barcelona, yo la que te digo fue en Barcelona, no sé si fue Cristina, fue una compañera de OK Diario que viene a este programa. Sí, y Raquel Tejero en Barcelona. Correcto. Que no me acordaba del nombre. Las dos colaboradoras de OK Diario, una fue en Barcelona y la otra en Valencia. La que yo te digo, pues la verdad es que, ¿dónde está la libertad de prensa? ¿Dónde está la libertad de expresión? O sea, es totalmente inasumible que en un país como España, que nos consideramos todos civilizados, pues estemos viviendo estas cosas. Bueno, es que están al nivel del corte de carreteras, del corte de las líneas de tren, de no dejar a la gente, pues, moverse libremente. Y yo creo que además esto es un reflejo de esa sensación que tienen de que van perdiendo fuelle. Ayer hablan los medios de unos 18.000 personas... 18.000 es la concepción.